Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera y última sesión de este año del ciclo Crisis o fracaso de la educación. Sabéis que este ciclo está dedicado en esta ocasión, este año, a la actualidad de la pregunta que da origen a este ciclo, Crisis o fracaso de la educación, que en realidad englobaba de forma un poco más amplia la pregunta por la crisis o el fracaso de la modernidad. Sí que quiero recordaros que el próximo año este ciclo continúa, es un ciclo de tres años, y el año que viene es un ciclo un poco más propositivo, centrado un poco más en el futuro, en el futuro de esta pregunta. Hoy tenemos la suerte de contar con Katia Faria para esta tercera sesión. Katia es profesora de filosofía moral en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en filosofía moral en la Universidad Pompeu Fabra y es miembro fundador del Centre for Animal Ethics de la misma universidad. Trabaja en ética normativa y aplicada y en particular en cuestiones relacionadas con la intersección de la ética animal, la ética feminista y la ética de la inteligencia artificial. Es autore del libro Animal Ethics in the Wild, publicado recientemente en Cambridge University Press. La ponencia, la conferencia que hoy nos trae se titula La ficción del humanismo y la educación antiespecista, enfoques interseccionales y perspectivas a largo plazo. Y sin más, no te robo más tiempo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Víctor. ¿Me escuchas bien? Sí, bueno, pues buenas tardes a todas, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí, a pesar de ser un número reducido. Y sobre todo muchas gracias por tener interés en este tema, que hoy nos lleva en un sentido bastante más específico, creo, que las conferencias que habéis tenido hasta ahora. También quería agradecer claramente al Circo de Bellas Artes por acoger este ciclo y por esta interacción con la Universidad de la Academia. Y también a mis compañeros que no están aquí, que han hecho posible todo esto y que me han invitado, en particular a Óscar Quejido, Rodrigo Castro y también a Víctor, una vez más, por asumir esta tarea de presentarme. Me gustaría, como somos pocas, vamos a intentar hacer esto de forma quizás un poco más intimista. Me gustaría empezar pidiendo que hagamos una especie de ejercicio mental, ¿vale? Que imaginemos, pues, un mundo donde cada acto, cada decisión, cada interacción con las demás está basado en un profundo respeto por la humanidad, ¿vale? Y por la dignidad inherente de cada individuo. Un mundo que además es un mundo donde valoramos habilidades como la razón, la compasión, el progreso compartido, donde se promueven los derechos humanos y fomentamos el pensamiento crítico y la creatividad. De hecho, este es el mundo que es la promesa del humanismo, ¿no? Esta es la proyección, es lo que buscamos. El humanismo, como sabéis, pues es una posición filosófica que coloca a los seres humanos en el centro de nuestra consideración moral o ética, ¿no? Por tanto, si adoptamos esta mentalidad humanista, pues lo que estamos haciendo es esforzarnos por construir este mundo más justo, inclusivo, solidario, y donde cada ser humano, si seguía por estos principios, pues va a tener una oportunidad añadida o optimizada de poder florecer, ¿no?, y alcanzar su máximo potencial, ¿bien?, ¿correcto? Bueno, no exactamente, creo yo. Y por tanto, lo que voy a defender aquí es que a pesar de esta visión, digamos, ideal, ¿no?, idealizada un poco del futuro y del mundo, esta visión humanista es un poco ficcional, ¿no? Por una parte, es una ficción, en mi entender, porque se fundamenta en creencias que son empíricamente falsas, como vamos a ver. Pero sobre todo, y para mí es lo más importante, es una ficción que puede resultar y ha resultado, aunque de forma quizás implícita, moralmente dañina. Y por lo tanto, eso significa que tenemos buenas razones para rechazarla. Así que, vamos a empezar. El trayecto que voy a seguir aquí será este, más o menos. En primer lugar, pues lo que voy a hacer es empezar por definir el humanismo. Es muy difícil de hacer esta tarea, evidentemente, pero yo voy a intentar, tengo un objetivo de mínimos y lo voy a definir como conteniendo al menos dos tesis que son fundamentales. Por una parte, una tesis que es descriptiva, a la que yo le voy a llamar la tesis de la discontinuidad, y por otra parte, una tesis normativa, a la que llamaré la tesis de la superioridad. Luego, mostraré, como ya podéis anticipar, que la tesis uno, la tesis de la descontinuidad, como decía, está basada en premisas que son científicamente obsoletas, y como la segunda, y como en segundo lugar, y contrariamente a esta promesa ficcional del humanismo, se ha utilizado esta visión históricamente para excluir y no incluir a todos quienes han sido, de algún modo, quienes se han desviado de lo que es el estándar del humano. Luego, en tercer lugar, voy a presentar las razones que tenemos para rechazar esta supremacía o supremacismo humano, y intentaré mostrar cómo, de forma paradójica, y que quizás sorprendente para algunas personas que están aquí, sólo se puede garantizar la igual consideración de todos los seres humanos, justamente si rechazamos ese supremacismo. Luego, finalmente, de forma muy breve, porque como decía Víctor, la parte, digamos, más propositiva, sólo empezamos a introducirla este año, pero en cualquier caso voy a dar unas pinceladas en lo que sería una alternativa a la resolución de estos problemas, y voy a defender este enfoque antiespecista, interseccional y, sobre todo, dirigido a satisfacer objetivos largoplacistas. Eso porque entiendo que es la forma, por una parte, más efectiva y, por otra parte, más robusta desde un punto de vista ético para abordar determinadas intersecciones de discriminación y opresión, que son muy complejas y que sólo así podremos de una forma completa promover esa justicia para todos los seres. Bueno, finalmente, las conclusiones. Entonces, sin más, como decía, el humanismo ha significado diversas cosas para diferentes personas a lo largo de la historia y todavía hoy tiene interpretaciones muy diversas. Yo creo que, en lugar de adentrarnos en las posiciones específicas dentro de diferentes variantes del humanismo, creo que es más beneficioso, en términos de claridad y también de concisión, porque no tenemos tanto tiempo, pues abstraernos de estas perspectivas individuales e intentar, de algún modo, destilar la posición humanista en compromisos clave que asume. Y para mí, como dije, incluye dos tesis fundamentales. En primer lugar, la tesis de la descontinuidad, como decía. Esta tesis es una tesis que tiene una vocación descriptiva, es decir, busca describir ciertos aspectos del mundo y que pueden ser, en principio, corroborados empíricamente. Es como, bueno, esta tesis lo que nos dice es que hay una discontinuidad cognitiva, en términos de capacidades cognitivas, entre los seres humanos y todos los estantes animales. Por ejemplo, las características a las que se apelan de forma más habitual son ciertas capacidades cognitivas, como es la racionalidad, la capacidad para manipular un lenguaje complejo, determinadas capacidades que, en su conjunto, determinan la acción moral, la agencia moral, y de tal forma que todos los seres humanos poseen esas capacidades, pero ningún otro animal no humano las posee. Es esa discontinuidad a lo que se está haciendo referencia aquí. La segunda tesis es distinta. Es una tesis ya de naturaleza normativa. Es decir, ya no busca describir el mundo, sino nos dice cómo debemos entender el mundo, de tal forma que nos dice, bueno, a la hora de saber cómo debemos actuar, pues lo que debemos hacer es asignar prioridad moral a los intereses de los seres humanos, respecto a los intereses de cualquier otra entidad. Básicamente, en palabras más sucintas, básicamente los seres humanos son moralmente superiores a cualquier otro individuo. Y, por lo tanto, debemos actuar en conformidad con esa superioridad moral. Debemos atribuirles centralidad a sus intereses. ¿Cuál es la relación entre la tesis 1 y la tesis 2? Es decir, entre la tesis de la descontinuidad cognitiva y la tesis de la superioridad moral. Si la hubiera, porque esto se puede cuestionar y es lo que vamos a hacer. Bueno, pues la tesis, la relación entre las dos cosas es que la discontinuidad cognitiva entre seres humanos y no humanos es lo que justifica la consideración moral prioritaria de los seres humanos o su superioridad moral. Es esa razón. Ahora bien, como ya podéis imaginar, hay razones para rechazar ambas tesis. Por lo menos yo ya os dije que eso es lo que iba a intentar hacer. Entonces, empecemos por la primera. Entonces, el primer problema o el problema fundamental de la tesis de la discontinuidad es que presupone, como decía, que existe una discontinuidad cognitiva entre la especie humana y las demás especies animales. Eso se refiere a la discontinuidad de interespecie. Pero sabemos, y sabemos esto desde hace mucho tiempo, pero cada vez lo sabemos de forma más sofisticada desde un punto de vista científico y sobre todo lo sabemos por los avances en ciencias cognitivas, que esta creencia en la discontinuidad cognitiva entre especies es científicamente falsa. De hecho, se corresponde con una visión que podríamos incluso considerar pre-darwiniana de la evolución. Y está basada en este mito, el famoso mito que viene de los tiempos de la Grecia Antigua, de la escala natural y que lo que hacía, ahí la tenemos del lado izquierdo del gráfico, que postulaba la existencia de una jerarquía fija y ascendente de los seres vivos, con los seres humanos en la cima de esa línea. Y por lo tanto, eso reflejaba como una especie de progresión lineal y teleológica de la vida. Pero sabemos que la visión contemporánea, bueno, la que está en el lado derecho, entiende la diversidad de la vida como resultado de un proceso evolutivo que no tiene otra dirección que simplemente la mera adaptación. Y por lo tanto, no hay jerarquías, no hay jerarquías, sobre todo no hay jerarquías de valor, ni existe siquiera una cima evolutiva. Es decir, todas las especies son simplemente el producto de distintas adaptaciones consecutivas, pero adaptaciones a sus entornos específicos. De hecho, aquí tenéis una… me gusta esta cita de Sarah Settleworth que dice la evolución no es… porque muchas veces se representa esto, la escala natural, como una escalera. Y ella dice, bueno, es que la evolución no es una escalera de mejora hacia la mente humana, ¿no? Y da igual cuál sea la capacidad cognitiva que estemos pensando cuando estamos pensando en mente, ¿no? No existe tal cosa, es una absoluta ficción. Lo que sí existe es una continuidad cognitiva entre seres humanos y no humanos, que sabemos que es fruto de ancestros comunes y hay capacidades que se han desarrollado a lo largo de millones de años de evolución. De hecho, me gustaría introducir aquí algunos detalles que es, contrariamente a esta idea de discontinuidad, los estudios más recientes en cognición animal lo que muestran es todo lo contrario, ¿no? Que es decir, como decía, si estamos describiendo el mundo, pues miremos hacia el mundo, ¿no? Y miremos que, a pesar de que la cognición animal, en cuanto campo de estudio, solo hace poco tiempo empieza a verdaderamente interesarse por la cognición animal en diferentes dimensiones, pues lo que es cierto es que hoy en día ya tenemos datos suficientes que nos muestran que los animales no humanos, por lo menos como una gran parte de ellos, pues demuestran niveles asombrosos de inteligencia y autoconciencia en muchos casos, incluso capacidades que normalmente correlacionan con la autoconciencia, como la capacidad para proyectarse a sí mismo hacia el futuro, hacer planes a medio y largo plazo, etc. Reconocerse a sí mismo como un ser que perdura a lo largo del pasado, presente y futuro. Pero, más allá de eso, pues dominan sistemas de comunicación altísimamente complejos y algunos incluso se han demostrado capaces de usar el lenguaje de signos humano, ¿no? Pero, bueno, este es un caso muy particular y que no debería ser lo fundamental. Pero, bueno, simplemente para demostrar que estas cosas se están estudiando y sabemos que son así. Y luego, algo que quizás pueda resultar sorprendente, porque cuando pensamos en los otros animales, sí, claro, ok, pueden llegar a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero no pueden entender cosas que son absolutamente distintivas de lo que es la reflexión humana, como comprender su mortalidad, proyectarse, entender lo que es la muerte, etc. Pues, bueno, hay razones importantes de estudios que demuestran que los animales no humanos, y no estamos hablando solo de grandes primates o grandes mamíferos, estamos hablando de una presencia, de esta comprensión del concepto de la muerte de forma muchísimo más extendida en el reglo animal de lo que podemos pensar, ¿no? Y esto, ahí os dejo una referencia, que es una referencia muy reciente sobre esta cuestión de una investigadora española, pero internacionalmente relevante para este tipo de investigación y que muestra justamente cómo viven y entienden la muerte los otros animales, ¿no? Bueno, además de esto, demuestran cierto nivel de comportamiento moral y muchas otras habilidades que no merece la pena estar listando aquí, ¿no? Pero eso es solo una ilustración. Entonces, ¿qué se sigue de aquí? Bueno, como mínimo se sigue que debemos rechazar la tesis de la discontinuidad, ¿no? Y esto, solo con esto ya sería suficiente, porque vamos a ver, como dije, si aceptamos que el humanismo está como propuesta, ¿no? Está basado en dos tesis fundamentales. Una de ellas, naturaleza empírica, que se muestra empíricamente falsa, pues eso de por sí y que además la tesis normativa depende de la primera, pues ya tendríamos razones suficientes para echar por tierra prácticamente toda la propuesta, ¿no? Humanista, pero la cuestión es que hay todavía razones adicionales para hacerlo, ¿no? Entonces, una de esas razones es que la tesis de la discontinuidad implica algo que normalmente es absolutamente ignorado en la reflexión y que es que la existencia de una discontinuidad cognitiva obvia dentro de la propia especie humana, ¿no? Es decir, resulta evidente para cualquier persona que se siente cinco minutos pensando solo este asunto que la presencia de capacidades cognitivas como las que estamos pensando, ¿no? La racionalidad, el lenguaje, la agencia moral, etcétera, que es evidente que varían amplísimamente en grado dentro de la especie humana. Es decir, no todas las personas exhiben estas capacidades y no de la misma manera, ¿no? Y no del mismo grado, digamos. Entonces, esto se puede verificar de dos formas muy sencillas, que es, por una parte, estas capacidades cognitivas varían entre los seres humanos dada la amplia diversidad funcional e intelectual que existe de una gran parte de los seres humanos, ¿no? Eso por una parte. Pero es que además no es solo entre los seres humanos. Es que cada ser humano, en cada ser humano, a lo largo de su vida, hay variación cognitiva, ¿no? O sea, todas las personas que hemos estado aquí, en algún momento de nuestra vida, cuando éramos bebés o infantes, no teníamos el mismo grado de capacidades cognitivas que tenemos ahora. Luego, no se trata solo de eso. Se trata de que muchas personas, por determinadas condiciones, como pueden ser determinadas enfermedades neurodegenerativas, algún tipo de lesiones cerebrales, etc., no exhiben el mismo nivel de capacidades. Entonces, ya creo que se podría empezar, o quizás sería adelantarme ya, pero creo que es interesante pensar que es, ¿qué implicación tendría esto, no? Es decir, si aceptamos que las capacidades cognitivas fueran efectivamente la justificación de una superioridad moral, ¿significaría eso entonces que estos individuos humanos merecerían una consideración moral inferior? Parece que no, pero es lo que se sigue de la propuesta, ¿no? Por lo menos sí somos consistentes. Bueno, parece razonable que esto no es así. De hecho, este fenómeno que se conoce en la literatura como el fenómeno de la superposición de las especies presenta un desafío que podríamos considerar prácticamente insuperable al humanismo. ¿Por qué? Porque cualquier capacidad cognitiva, cualquier capacidad que podáis pensar, más allá de las que vimos, y que se use para distinguir, para trazar una línea moral entre humanos y no humanos, siempre va a fracasar, en el sentido de que siempre va a haber seres humanos que no van a cumplir con esa característica y siempre va a haber animales no humanos que sí que la van a cumplir, ¿no? De nuevo, por consistencia, si fuera correcta la propuesta, deberíamos entonces excluir a todos estos seres humanos de la consideración moral, ¿no? Lo que parece moralmente inaceptable. Por tanto, de nuevo, tenemos razones de peso, ¿no? Más allá de las empíricas, tenemos razones de peso para rechazar la tesis de la descontinuidad. La cuestión es que no se acaba aquí. Como dije al principio, el humanismo no solo es una posición, digamos, empíricamente falsa, sino que es moralmente cuestionable, ¿no? Y esto es sobre todo así debido a la tesis de la superioridad. Entonces, para empezar, esta tesis de la superioridad, como vimos por las razones anteriores, lo que hace es estar asentada en una concepción absolutamente neurotípica de lo que es la cognición humana, ¿no? Y lo que hace es excluir o relegar a un segundo plano todas las otras formas de experiencia subjetiva, ¿no? Y que pasan a ser entendidas como formas desviadas de una determinada normalidad, ¿no? Esto nos permite reconocer o debería hacernos reconocer que en esta formulación el humanismo es una forma de capacitismo, ¿no? Entonces, las personas están familiarizadas con eso, ¿no? Y por lo tanto, lo que hace es colocar tanto a humanos como a no humanos en una condición subalterna común, ¿no? Esa condición de otredad que conlleva siempre marginalización, exclusión y en los casos extremos, pues, violencia e incluso exterminación. Bueno, y ahora tengo aquí una cita que me gusta mucho de Sunaura Taylor, que es una teórica activista de la discapacidad y también de la defensa de los otros animales, y que dice, todos los animales no humanos pueden ser considerados creeps, que es como discos, ¿no? Lo que se usa en el activismo, podríamos entenderlo como discapacitados, en el sentido en que los juzgamos según estándares humanos neurotípicos específicos de la especie y así los devaluamos por carecer de las diversas habilidades y capacidades que se han considerado que hacen que las vidas humanas sean únicamente valiosas y significativas, ¿no? Bueno, pues, si no fuera suficiente este modelo de normalidad, desviación, en el que está asentada la tesis de la superioridad, lo que hace es clasificar y jerarquizar a todos los individuos según esta norma cognitiva idealizada, ¿no? Y que está basada en un estándar mental que debe supuestamente ser alcanzado y que quien no cumple, pues, es percibido como desviado de esa norma, pero no solo desviado de la norma, no es neutral desde un punto de vista moral, es desviado e inferior, ¿no? Por consiguiente. Este es un modelo que para las personas que estamos aquí nos suena, ¿no? Es un modelo que está profundamente arraigado en la historia europea y que ha, bueno, pues, erigido al hombre blanco, heterosexual, neurotípico, de clase alta, etc., como el modelo de lo que es ser humano, ¿no? De lo que es la humanidad. Además, sabemos como este modelo ha sido absolutamente crucial, instrumentalmente crucial, en la construcción y perpetuación de diferentes formas de supremacismo blanco, ¿no? Donde estos grupos desviados, pues, han sido deshumanizados, tratados como inferiores y así justificada su discriminación, ¿no? Siempre, recordad siempre, no es que esto sea algo independiente de esta visión capacitista que hemos estado viendo, es que siguen siendo exactamente las mismas razones, ¿no? Es como, ¿por qué se desvían? Porque se consideran que no tienen las mismas capacidades cognitivas, que no tienen la misma potencialidad de llegar a determinados, al ejercicio de determinadas habilidades psicológicas, etc. Y la cuestión es que este es un modelo que, muchas veces, cuando hablamos de estas cuestiones, damos, ah, esto históricamente ha sido así, ¿no? Es como, bueno, históricamente ha sido así, pero sigue siendo así, hasta un punto muy evidente. Y, por lo tanto, sigue influyendo lo que son las estructuras sociales existentes y también la percepción que tenemos de la diversidad humana, ¿no? Sigue ahí incrustado. Y, por lo tanto, el humanismo, podríamos decir, al centrarse en esta superioridad cognitiva y, por consiguiente, moral de los seres humanos, lo que hace es reforzar este modelo de normalidad, de desviación, que lo que hace es excluir no solo a animales no humanos, sino a animales humanos también. Por lo tanto, el resumen sería básicamente este, ¿no? El humanismo es un especismo, en el sentido en que lo que hace es discriminar a todos aquellos individuos que no pertenecen a la especie humana. Esta es, digamos, la versión más simple de lo que es el especismo, ¿no? Una discriminación con base en la especie de los individuos. Pero las formulaciones más sofisticadas del especismo son de tipo capacitista, como he dicho, ¿no? No se trata simplemente, de hecho, el argumento es, bueno, no es que estemos discriminando a determinados individuos solo porque no son de la especie humana. Lo que estamos haciendo es simplemente hacer diferenciaciones morales entre individuos que tienen unas determinadas capacidades que correlacionan con la especie y otros que no las tienen, ¿no? Pero como hemos visto, es en ese sentido una forma de capacitismo y que lo que hace es eso, reforzar esa exclusión y discriminación de muchos individuos basado en la percepción de las capacidades cognitivas de los demás, porque no tiene que ser que efectivamente para que se dé una forma de capacitismo o de especismo basado en capacidades cognitivas, no tiene que ser que necesariamente el individuo no tenga esas capacidades, simplemente que no es percibido como teniéndolas, ¿no? O que siempre se percibe como teniéndolas en un grado inferior. Y además, esto sería mi tesis fuerte, es que es autorrefutante. ¿Se dice así en castellano? Bueno. Sí, no os he dicho que yo no soy nativa en castellano, entonces, bueno, sed compasivas conmigo. Soy portuguesa. Entonces, el humanismo en ese sentido sería autorrefutante. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es, al prometer, la promesa es considerar a todos los individuos humanos como tus semejantes, base en una igualdad inherente, en un valor inherente de todos los individuos, pero lo que hace es, al asumir esa posición de discontinuidad cognitiva, de superioridad cognitiva, lo que hace es fallar en sus propios términos, ¿no? No es capaz de asegurar o de garantizar la igualdad de todos los seres humanos. Bueno. ¿Cómo voy de tiempo? Voy bien, ¿no? Bueno. Entonces, la pregunta ahora sería, vale, muy bien, el humanismo lo fuera. ¿Y ahora qué? ¿No? Dado que, bueno, de que todas las… Vale, el humanismo fracasó, quizás no pensó de forma consistente en sus suposiciones, pero ¿cuál es el camino alternativo? Bueno, yo creo que sí hay un camino alternativo que evita estos problemas y que es, para volver al tema general de nuestro ciclo de conferencias, es un enfoque educativo más amplio, o sea, educativo en el sentido amplio del término, no solo en las escuelas y los currículum, y que yo considero que tiene que tener tres dimensiones, tiene que ser un enfoque antiespecista, ya vamos a ver qué es eso, luego tiene que ser, no puede ser solo un enfoque antiespecista, tiene que ser un enfoque interseccional y tiene que adoptar una estrategia largoplacista. Esa es mi propuesta. Entonces, en primer lugar, ¿por qué antiespecista? Bueno, como decía, cuando estamos pensando en cuestiones morales, cuando estamos pensando en qué es lo relevante de los otros individuos a la hora de saber cómo debo tratarles, pues lo que queremos saber es en qué medida yo puedo dañar o beneficiar a alguien con mis acciones o mis omisiones. Entonces, lo que va a ser relevante determinar, no es el individuo que tengo delante de mí, es un humano o no es un humano, es en qué medida el individuo que yo tengo delante puede ser dañado por mí. Y para que un individuo pueda ser dañado por mí o beneficiado de alguna u otra manera, solo hace falta una cosa. No hace falta que tenga ninguna capacidad cognitiva de las que vimos, sino que tenga una capacidad mucho más rudimentaria, más básica desde un punto de vista evolutivo, que es que sea un individuo sintiente. Es decir, que tenga la capacidad para tener experiencias positivas o negativas, experiencias que tengan un valor para sí mismo. En ese sentido, ¿por qué es relevante que sea sintiente? Porque en la medida en que un individuo es sintiente, un individuo tiene un bienestar. Las cosas le pueden ir mejor o peor. Y por lo tanto, si las cosas le pueden ir mejor o peor, eso significa que yo puedo hacer con mi acción que su vida vaya mejor o peor. Es decir, puedo promover su bienestar beneficiándole o puedo ir en contra de su bienestar causándole algún tipo de daño. Entonces, en ese sentido, evidentemente, cuando estamos hablando de quiénes tienen esta capacidad, no está restringida a los seres humanos. La aplastante mayoría de los animales no humanos tienen esta capacidad. Y esto no es científicamente discutible. Hay casos límite, como pueden ser el caso de algunos invertebrados, por ejemplo, en particular los insectos, o algunos insectos. También hay que pensar siempre que estas conclusiones son siempre provisionales y muchas veces no hay datos concluyentes sobre, por ejemplo, la sintiencia de determinados animales, también porque hay un especismo en la propia forma en cómo se investiga y lo que se considera que es un objeto de investigación legítimo. Y, por lo tanto, no se investiga tanto sobre sintiencia animal porque no hay tanta preocupación con la sintiencia animal. Y es así con todo. Y, por lo tanto, lo que podríamos considerar es que aquello y lo que nos une a las demás, desde un punto de vista moralmente relevante, esta idea del humanismo de nuestros semejantes, no es nuestra humanidad compartida. Lo que nos hace semejantes son nuestros intereses fundamentales comunes, que todos tenemos intereses fundamentales en no sufrir, en vivir y en disfrutar de nuestras vidas. Y eso es lo que nos da razones para considerar los intereses de todos los seres sintientes, ya sean humanos o no humanos, a la hora de decidir cómo debemos actuar. Y eso debemos hacerlo independientemente de la especie de los individuos o de sus capacidades cognitivas o de cualquier otro factor moralmente arbitrario como pueden ser los que conocemos habitualmente. O sea, el nivel de injustificación y de arbitrariedad moral es exactamente el mismo. En la medida en que el género, la raza, las capacidades cognitivas, la especie no afectan en qué medida un ser puede tener un interés más o menos fuerte en no sufrir, en vivir, en disfrutar de sus vidas, desconsiderarlo con base en cualquier uno de sus criterios es moralmente injustificado. Bueno, ¿por qué interseccional? Interseccional. Creo que a estas alturas ya no es necesario explicarnos en qué consiste la interseccionalidad, pero bueno, siempre está bien recordar que la interseccionalidad es un marco teórico que ha sido introducido antes de Kimberly Crenshaw, pero Kimberly Crenshaw fue la persona responsable por acuñar el término, digamos, en el contexto de las discusiones del feminismo negro y por lo tanto es un marco teórico que básicamente lo que hace es examinar cómo diferentes sistemas de discriminación y opresión se solapan y porque se solapan, no sólo que se solapan de forma contingente, es que se co-constituyen y al hacerlo dan lugar a daños que son absolutamente distintivos, es decir, que sólo se dan cuando se cruzan esos dos sistemas, no se darían si sólo hubiera uno o sólo hubiera otro. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque el especismo, las personas que están aquí pueden estar más o menos familiarizadas con este tema, pero el especismo juega un papel fundamental no sólo en la forma en que tratamos a los demás animales, sino que juega un papel crucial en el mantenimiento de otros sistemas sociales injustos, como puede ser el patriarcado, el supremacismo blanco y obviamente el capacitismo que ya lo hemos visto de forma evidente. Entonces, un ejemplo paradigmático sería, por ejemplo, el rol que juega el especismo en la construcción de las entidades de género normativas. Yo creo que, como no tenemos mucho tiempo para entrar en esos detalles, yo he traído un par de fotos que creo que hablan por sí. Una de ellas es esta, que es en cómo el consumo de otros animales está absolutamente determinado por razones de género y cómo el consumo sobre todo de animales considerados carne roja está asociado con la virilidad y el ejercicio del poder y la masculinidad digamos hegemónica. Y cómo cualquier de nuevo desviación de esa norma es considerada pues inferior. Un hombre de verdad es un hombre que consume animales y sobre todo consume carne. De hecho, si pensáis en los contextos más convencionales hegemónicos, los hombres no cocinan excepto en la barbacoa. Es como solo cuando está asociado con una carne muy específica está permitido porque es como esa conexión que existe entre la virilidad y la dominación al final. Bueno, pero luego tenemos otros casos más otras intersecciones digamos escandalosas y que muestran cómo el especismo se puede usar perfectamente para dañar tanto a humanos como a no humanos y sobre todo a mujeres cis. Yo os doy unos segundos para reflexionar sobre esta cuestión porque creo que es de los pocos esto se ha trabajado mucho internacionalmente. O sea, hay una autora que hace más de 25 años ha escrito un libro justamente sobre todas estas cuestiones que es un libro que se llama La política sexual de la carne de Carol Adams donde ella tiene cientos de ejemplos de este tipo pero curiosamente yo había encontrado pocos específicamente en España. entonces este me parece que es un sumario de todo aquello que quería decir. Luego es también sabido cómo el especismo se cruza con el supremacismo blanco y cómo estas atribuciones o las atribuciones que se hacen y que se hicieron sobre todo de animalidad cómo han servido para discriminar y oprimir a grupos humanos racializados. Entonces, como dice esta autora que es Afko, dice, bueno, existen muchas definiciones diferentes de lo que es la animalidad, sin embargo, la animalidad es un término que describe las condiciones sociales de los animales no humanos. Es decir, no es un término cuando decimos esto es un animal, no estamos diciendo esto es un miembro de la especie homo sapiens, estamos atribuyendo una determinada condición social a ese individuo y dice y la animalidad por esa razón va más allá de los cuerpos literales de los animales no humanos y sirve como una construcción que atraviesa la raza, el género y la clase revelando estructuras de poder ancladas en lo humano y cómo las personas racializadas han sido animalizadas a lo largo de la historia y por lo tanto deshumanizadas, desconsideradas esos intereses fundamentales. Otros aspectos quizás más cotidianos pero que creo que conviene siempre llamar la atención es como la propia actividad de la explotación animal digamos que depreda se puede decir a los grupos sociales más vulnerables y que son normalmente altísimamente racializados y que se encuentran doblemente marginalizados por factores como pueden ser las condiciones laborales por ejemplo absolutamente precarias de este tipo de lugares los efectos drásticos en su salud física y psicológica pero esto por una parte es directo pero luego estas personas son marginalizadas en ese sentido pero luego son doblemente marginalizadas porque reciben el estigma social por dedicarse a este tipo de prácticas que la normalidad de la sociedad considera crueles como si la responsabilidad de la explotación animal recayera sobre los individuos específicos que trabajan en estos lugares bueno por estos motivos decía yo es necesario que una educación antiespecista sea no solo antiespecista sino también interseccional para hacer el mapa completo de cuáles son las cuestiones que están en juego cuando estamos hablando de discriminación hacia los demás ¿por qué considero que hay que tener una estrategia largo plazista? bueno por motivos evidentes porque dada esta intersección de injusticias no vamos a pensar que simplemente con cambiar este conducto de forma individual estamos construyendo ese mundo que va a ser mejor en el futuro no en absoluto lo que tenemos que hacer es buscar construir una sociedad no donde la gente sea por ejemplo una opción podría ser la gente sea vegana sino que queremos otra cosa distinta lo que queremos es cuestionar la mentalidad especista y las instituciones que funcionan específicamente digamos para mantener no solo a los animales en estas condiciones sino generando daños a muchos otros individuos humanos y por lo tanto lo que queremos es promover o proyectar una transformación cultural que sea absolutamente radical y que permita que se realicen esos cambios sistémicos que permitan lograr una justicia social para todas las generaciones futuras pero no solo de individuos humanos sino de no humanos también entonces las conclusiones serían más o menos estas por una parte mi tesis es esta el humanismo es una propuesta que ha fallado desde un punto de vista empírico pero sobre todo es moralmente cuestionable se basa en esta discontinuidad y superioridad humana respecto a otros animales y por ello contiene los elementos de su fracaso está basada en esas premisas como dije obsoletas desde un punto de vista científico y luego ha sido instrumental dado su capacitismo para denigrar todo lo percibido como diferente inferior al hombre blanco europeo que ha sido establecido o autodenominado como el estándar de lo humano curiosamente sólo el rechazo a este supremacismo humano puede garantizar la igual consideración de todos los seres humanos desde una visión más propositiva parece ser que una educación antiespecista que asuma un enfoque interseccional y largo plazista podría ser una vía más efectiva y éticamente más robusta que la propuesta humanista para abordar todas estas complejidades de discriminación y opresión y para promover una justicia para humanos y no humanos entonces esto sería básicamente la idea muchas gracias por vuestra atención y ahora hablemos gracias muchas gracias ha puesto combate el especismo imagínate que que ya hubiéramos alcanzado el tratar bien a los animales no comérselos y demás y pero claro resulta que el león se come a la gacela tendríamos que seguir insistiendo y atizarle al león por comerse la gacela que que se pase a comer manzana o o al lobo o sea como sería nuestro papel si teníamos que quedarnos aquí ya parados o seguir la cosa en la naturaleza y la la otra cosa es que en algunos casos se ha dado que que determinados plantas árboles que venían una plaga pues unos se lo dicen a los otros o sea hay como una comunicación para protegerse de eso o sea que digamos que sería casi como un como un sistema nervioso parecido entonces claro que que hacemos si si imagínate que un manzano al cortarle la manzana se pone nervioso y y de bueno tenemos que pasar también la cosa a las plantas porque ya que seguimos el camino y no acabaríamos nunca yo creo que que sí que habría posibilidades porque tenemos la capacidad de de crear comida con con los laboratorios bueno no comemos manzanas no comemos animales pero nos hacemos la comida con a base de química y de de otra de otros medios o sea como lo ves muchas gracias si son dos preguntas muy relevantes y que además son las preguntas que siempre surgen la primera relacionada con la depredación bueno hay una diferencia fundamental entre la propuesta de dejar de causar daño a otros animales y intervenir en la naturaleza para evitar la depredación la principal diferencia sería que la gran diferencia entre el consumo humano de otros animales y el consumo no humano de otros animales no humanos es que los animales no humanos están biológicamente forzados a hacerlo por lo tanto no tienen una alternativa que pueda sustituir las fuentes disponibles de alimentación que tienen además hay otra cuestión importante y que eso es relevante a la hora de cómo evaluamos la acción moral del individuo entonces en el caso humano la mayoría o una gran parte de los seres humanos tienen la capacidad para deliberar atender a razones imaginar cuáles son las razones más o menos fuertes que puedan llevar a actuar de una forma o de otra es decir pueden deliberar moralmente y por lo tanto pueden tomar decisiones en consecuencia de esa deliberación que han llevado a cabo y por eso pueden decidir que por razones morales o de otro tipo es mejor no consumir animales ahora bien los animales no humanos no pueden hacer eso no están en circunstancias de poder tomar ese tipo de hacer ese tipo de deliberaciones y como digo en el caso de que pudieran hacerlas biológicamente no pueden evitarlo entonces la segunda pregunta es entonces eso ya haría con que no tenemos las mismas razones es decir no hay una simetría entre el consumo de animales por parte de los seres humanos y por parte de los animales no humanos otra cuestión es saber si el mundo sería si pudiéramos elegir un mundo desde cero de si sería mejor un mundo que contuviera depredación o un mundo que no lo contuviera ya sabéis que eso hasta antes de a ver asumiendo que esto es una ficción y una metáfora antes de de la caída del paraíso en el paraíso no había depredación entonces os dejo ahí la reflexión segundo la cuestión de la posible sintiencia de las plantas creo que podría reformularlo de esa forma bueno las plantas tienen diferentes comportamientos que sugieren que se comunican de algún modo que tienen algún tipo de respuesta a estímulos las plantas no tienen algo que desde un punto de vista hasta donde sabemos hoy hasta donde conocemos científicamente es una condición necesaria para tener una experiencia consciente y que es la existencia de un sistema nervioso centralizado o bien de un sistema nervioso que aunque no sea centralizado pero que ocupe o que lleva a cabo las mismas funciones o funciones muy similares a un sistema nervioso centralizado es decir es necesario que un organismo no solo reciba estímulos y responda a estímulos sino que tiene que tener la capacidad para recibir la información del mundo exterior esa información sube a través del sistema nervioso central al cerebro y en el cerebro se transforma en una experiencia consciente que puede ser una experiencia positiva o negativa hasta donde sabemos las plantas no tienen eso entonces además desde un punto de vista evolutivo parece que haría poco sentido porque a ver el desarrollo de consciencia desde un punto de vista evolutivo es un una ¿cómo se dice? un gasto energético desde un punto de vista evolutivo altísimo entonces solo tiene sentido que se dé un gasto un gasto energético tal si ese gasto confiere una vantaja competitiva al organismo que lo desarrolla ¿no? ¿cuál es la vantaja competitiva que la aparición de consciencia ha supuesto para los organismos que conocemos? bueno que les permiten escapar de peligros ¿no? y por lo tanto supervivir ¿cuál es el problema de las plantas? el problema de las plantas es que las plantas no se pueden mover entonces no pueden escapar de peligros y por lo tanto sería altísimamente improbable que un sistema fuera a gastar tanta energía para no tener un avantaja competitivo respecto a eso ¿no? de hecho sería desde un punto de vista moral sería asombroso pensar imaginaros por ejemplo en un incendio ¿no? si un organismo ya tiene movilidad pero por lo menos puede intentar escapar pero imaginaros lo que sería si una planta o un árbol tuviera una experiencia subjetiva de estar ardiendo viva ¿no? o sea sería altísimamente es altísimamente improbable y luego bueno están otras cuestiones que no sé si no tenemos que entrar en tanto detalle quizás pero que los estudios que se hacen de sintiencia pues sobre todo cuestiones relacionadas con la neurofisiología una de las cosas que se hace para determinar si un determinado individuo puede o no sentir dolor es como reacciona por ejemplo a cuestiones como analgésicos etcétera todas estas cuestiones en las plantas no se ha verificado que sea así ahora bien siempre tenemos que mantener la apertura ¿no? desde un punto de vista intelectual para que es posible que en el futuro podría darse el caso de que descubriéramos que sí pero hasta donde sabemos no es el caso ¿no? lo que sí sabemos es que la mayoría de los animales sobre todo los animales que actualmente están siendo explotados de formas masivas son conscientes ¿no? eso sería yo tengo una sí me ha gustado mucho como has planteado el problema al principio con el tema de las dos tesis ¿no? la tesis descriptiva y la prescriptiva y justamente que pongas el acento en la tesis de la discontinuidad ¿no? pero me gustaría preguntarte a ver qué piensas por si no sería también muy necesario combatir las las tesis acerca de la discontinuidad que van más allá del espectro intraespecie ¿no? me explico inter entre las especies ¿no? sino más allá del ámbito de la vida orgánica por ejemplo porque yo creo que tú o sea el proceso de instauración del especismo del excepcionalismo humano no ocurre sin instaurar a la vez una serie de ideas filosóficas que están tan estrechamente ligadas con ese excepcionalismo humano que es imposible o muy difícil saber qué va antes ¿no? si la idea del excepcionalismo humano es la que ha requerido esas ideas filosóficas o si son esas ideas filosóficas las que han empujado para que tengamos posiciones excepcionalistas o especistas hasta hace bien poco la fuente de discriminación especista era decir que los seres humanos poseíamos un alma un espíritu una mente una libertad ¿no? tú no puedes sostener ese tipo de argumentos sin sostener concepciones ontológicas ¿no? que van más allá del ámbito de las especies como por ejemplo la diferencia libre albedrío de determinismo o la diferencia mente-cuerpo o la diferencia espíritu-cuerpo o la diferencia mente-materia ¿no? claro como tú has dicho el hábito mental de la ¿cómo lo has llamado? de la discontinuidad es casi en sí mismo ya discriminatorio ¿no? o sea encontrar una discontinuidad es discriminar entre algo y parece que esa forma de pensar está detrás de muchos sistemas de violencia y opresión como has dicho ¿no? el patriarcado el racismo etcétera claro ¿hasta qué punto? si queremos lograr una educación a largo plazo antiespecista no habría que combatir ese hábito mental casi paranoico por seguir encontrando discontinuidades en el mundo ¿no? por seguir discriminando aunque no afecte directamente a las especies ¿no? porque a mí me da la sensación de que las autoras que se proclaman como antiespecistas o post-antropocentristas muchas veces no dejan de reintroducir ciertas formas de discontinuidad radical ya no a nivel orgánico pero a nivel a lo mejor ontológico que al final hace que no sigamos que no podamos salir de ese hábito mental discriminatorio por ejemplo Rosy Braidotti ¿no? Rosy Braidotti se pretende y digo me parece que para tener una educación antiespecista deberíamos de combatir las dos tesis ¿no? la tesis descriptiva y la prescriptiva Braidotti es un ejemplo de autora que combate solamente la tesis prescriptiva porque ¿la descriptiva? la prescriptiva ella es un antiespecista pero claro ¿qué dice? ella dice no deberíamos de respetar toda la vida porque toda la vida está basada en la autopoiesis en la capacidad de autoorganizarse que eso es lo que implica la inteligencia y la subjetividad sin embargo eso sigue introduciendo una discontinuidad ¿no? aquella materialidad que no sea capaz de autopoiesis que para Braidotti es ningún organismo nada que no sea un organismo una máquina inteligente entra en consideración establezco aquí una discontinuidad radical me parece que esto es un hábito como muy asociado al humanismo porque la noción de humano tampoco es un concepto cerrado sino que es un concepto poroso y móvil que va renegociando continuamente en función de las necesidades que tiene que cuenta como humano y que cuenta como no humano entonces me parece que esto es una estrategia como de negociar con el resto de especies hasta donde podemos considerar que llega la figura del humano y entonces inaugurar una especie de biocentrismo o zoecentrismo que dice ella que no nos aleja mucho del hábito mental discriminatorio y me parece que si mantenemos ese hábito mental discriminatorio eso luego se nos puede volver en la contra por supuesto hay otras autoras como Jane Bennett que hacen lo contrario son totalmente continuistas desarrollan ontologías monistas absolutamente continuistas y no discriminan entre materia orgánica e inorgánica pero introducen un especismo de fondo diciendo dicho esto yo no puedo considerar que 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 la dignidad humana no valga más que el resto que la del resto de las especies entonces eso tampoco nos vale deberíamos de combinar las dos tesis la descriptiva y la prescriptiva ¿cómo ves esto? de cara a una educación antiespecista a largo plazo gracias ¿crees que es la respuesta oficial? no a ver voy a intentar ser breve te voy a decir lo que pienso así sinceramente para mí el problema es que hay muchas autoras que cuestionan la existencia de cualquier tipo de dicotomía o discontinuidad yo no estoy de acuerdo con eso y explico porque yo creo que sí que hay toda una serie de dicotomías que se han utilizado a lo largo de la historia para justamente dicotomías que por una parte el mismo estilo eran digamos empíricamente infundadas y además las diferenciaciones en la atribución de valor a cada uno de los polos altísimamente injustificada desde un punto de vista moral y que eso ha servido para excluir a muchos individuos y yo creo que eso es una razón que nos debe hacer siempre que nos planteen una dicotomía que además esté normativamente cargada hay que tener un poco de precaución ¿no? pero yo no estoy en contra de cualquier discontinuidad es decir yo estoy en contra para mí el problema no es simplemente que exista o que se reconozca que hay una discontinuidad para mí es identificar una discontinuidad que sea moralmente injustificada ¿no? y a partir de ahí intentar derivar toda una serie de comportamientos por ejemplo para mí es evidente que hay una discontinuidad entre los seres animados y los seres inanimados ¿no? hay una discontinuidad desde un punto de vista descriptivo desde luego ¿no? bueno pero lo importante no es eso lo importante es desde un punto de vista moral es decir yo a la hora de saber cómo debo actuar yo quiero de hecho ser capaz de reconocer esa discontinuidad del mundo porque yo quiero saber si está bien o no está bien darle un o sea qué tipo de daño yo puedo generar a una piedra ¿no? quiero decir para mí es importante saber que si yo me choco con una piedra no es moralmente relevante ese choque mientras si yo me choco con una hormiga ese choque puede ser moralmente relevante ¿no? o con un ratón o con un perro o un elefante ¿por qué? porque la experiencia del choque en un caso existe en el otro caso no existe entonces para mí no se trata es como yo no estoy en contra de tratar de forma diferencial a piedras y animales sintientes no no estoy en contra de eso porque creo que hay una diferencia moralmente relevante entre estos dos grupos ¿no? tú usaste una palabra que causa un poco de ambigüedad que es la palabra discriminación entonces porque lo que pasa es que la palabra discriminación es un poco ambigua ¿no? a veces decimos discriminación simplemente para decir consideración diferencial y a veces y eso admite que sea consideración diferencial justificada o injustificada pero muchas veces usamos discriminación implícitamente queriendo decir que es una consideración diferencial desvantajosa además injustificada entonces yo diría dependiendo como tú uses el término yo voy a estar siempre en contra de cualquier tipo de discriminación si es en sentido normativo es decir si eso significa siempre un tratamiento diferencial basado en factores arbitrarios o si tú me dices bueno es que estás discriminando las piedras y digo bueno la estoy tratando de forma diferente ¿cierto? de forma desventajosa pero creo que es una consideración diferencial justificada ¿no? luego más específicamente sobre bueno y entonces el biocentrismo la autoorganización etcétera bueno yo quizás me haces esa pregunta porque ya sabes lo que te voy a contestar ¿no? bueno entonces para mí el biocentrismo también el biocentrismo las personas entienden el biocentrismo de formas muy diferentes ¿no? pero el biocentrismo como una posición ética o sea una posición incluso sobre el problema de la consideración moral o sea de quiénes importan cómo etcétera es una posición que yo considero que está basada en una axiología un poco implausible entonces entonces para mí me parece que la vida tiene es una condición necesaria para el bienestar para todo lo que tú le quieres poner dentro del bienestar ¿no? para hacer con que exactamente que un individuo le pueda ir mejor o peor las cosas ¿no? pero la vida no es una condición suficiente entonces yo creo que eso es bastante está bastante alineado con lo que pensamos cuando hablamos de otros debates ¿no? por ejemplo piensa en otros debates bioéticos ¿cómo puede ser la eutanasia? ¿no? o sea cuando estamos hablando sobre este debate no tenemos dudas en pensar bueno una gran parte de las personas no todas claro pero no tenemos dudas en pensar que lo que hace con que una posición ¿no? por ejemplo una solicitud de eutanasia esté justificada es que la vida en sí misma no es lo valioso lo que es lo que es valioso son el contenido de esa vida ¿no? y que si una vida el contenido de una vida es netamente negativo entonces esa vida no merece la pena vivir ¿no? desde luego para la persona que lo valora ¿no? eso no es una valoración externa entonces en ese sentido yo considero que lo que es lo que es relevante desde un punto de vista moral es el contenido de las vidas o sea el bienestar en un sentido estricto ¿no? de la palabra luego todas estas cuestiones de la capacidad de autoorganización es como me parecen criterios que son como bueno capacidad de autoorganización pero entonces ¿qué? entonces cualquier sistema capaz de autoorganizarse es moralmente considerable o sea un microondas es moralmente considerable o sea creo que entiendo que son cosas que normalmente correlacionan en algunos organismos en algunos organismos correlacionan con un cierto nivel de experiencias subjetivas pero no siempre entonces para mí es como quizás para hablar en lenguaje más alineado con lo que me preguntabas es como si un individuo no tiene una perspectiva en primera persona si no tiene una subjetividad propia no es moralmente considerable desde mi perspectiva ¿vale? entonces probablemente otros autores pueden estar en desacuerdo conmigo Braidotti estaría en desacuerdo conmigo pero luego yo le preguntaría a Braidotti ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esa posición biocentrista por ejemplo? o sea ¿qué es lo que ocurre en su vida? porque claro si tú eres biocentrista puedes serlo puedes estar en desacuerdo conmigo pero luego ¿cómo gestionas cómo solucionas conflictos de intereses entre de nuevo una un animal consciente un animal sintiente y bacterias por ejemplo entonces yo creo que sí algún nivel de autoorganización puede ser un proxy para pensar en que pueda haber un determinado surgimiento de consciencia pero no necesariamente y creo que esto es muy importante porque justamente este debate es cada vez más importante respecto a la consideración de entidades potencialmente sintientes pero ya no biológicas sino artificiales y este es el punto del debate es como lo que se trata para saber si debemos considerar entidades artificiales moralmente lo importante no es si son inteligentes claro que lo son ya lo sabemos es como tenemos bajo diferentes además concepciones de inteligencia computan con todo pero eso no es lo relevante lo relevante es saber si está habiendo una experiencia subjetiva por detrás entonces es como es importante este debate más que nunca porque ahora mismo es cuando se están generando las posibilidades tecnológicas de que entidades más allá de las biológicas puedan desarrollar consciencia y si lo desarrollan entonces tendríamos el mismo nivel de obligaciones morales hacia ellas de nuevo el humanismo no podría dar una respuesta a eso si claro vale pues me permito contestar yo lo que o sea no estoy en contra de la constatación de diferencias yo no me he metido con la palabra diferencia sino con la noción de discontinuidad que es muy diferente o sea creo que la constatación de diferencias empíricamente validadas aunque bueno que habría un punto que hacer que es que la teoría y la praxis no están separadas o sea tú la ciencia va a encontrar las diferencias que el sistema ético que tiene le permita encontrar pero yo no estoy en contra de establecer diferencias y que de esas diferencias realmente constatables emanen mandatos éticos yo soy vegetariano y lo hago por una cuestión basada en una apreciación de una diferencia entre las plantas y los animales por ejemplo pero la noción de discontinuidad es diferente y es la que tú has puesto en juego porque tiene implicaciones ontológicas no es lo mismo decir que 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 el ser humano es diferente a una piedra que decir que es discontinuo que decir que media una discontinuidad radical porque eso nos introduce en un modo de pensamiento dualista que es el encargado de separar cosas como mente-materia libertad-determinismo o decisión consciente y mero mecanicismo lo que yo lo que yo lo que intentaba señalar es que una una educación o una filosofía basada en por ejemplo en modelos metafísicos dualistas que establecen discontinuidades más proclivemente o sea más incentivada va a estar más fácil le va a salir establecer algunos tipos de discriminación sí correcto creo que tenemos una una discrepancia que esto va a sonar muy filosófico lo siento pero es que es que me estás haciendo esas preguntas no puedo no contestar que es para mí a ver como lo digo de forma que no suene fatal para mí para saber cómo debemos actuar es decir la discusión ética no depende en términos fundamentales de la discusión ontológica es decir para yo saber cómo debemos actuar no necesito saber qué somos fundamentalmente y creo que de hecho a ver es un debate muy interesante yo también tengo mucho me interesa mucho y además todos los debates sobre identidad personal y todo esto me interesan es cierto que en términos filosóficos se ha hecho eso se ha hecho muchas veces esa esa relación directa de una cosa hacia la otra pero yo creo que no hay que asumir ese compromiso y además creo que estratégicamente no es bueno porque es como si vamos a perder si para saber cómo tenemos que actuar primero tenemos que determinar qué son las entidades desde un punto de vista fundamental estaríamos aquí pues toda la vida y mientras tanto pues tenemos que comer y tenemos que decidir qué vamos a comer y qué es mejor comer ¿sabes? entonces claro quizás soy la la persona de ética aplicada aquí como no, no, no vamos a ver esto hay que tomar decisiones y la discusión metafísica la dejamos porque además es como seamos yo creo que nada de fundamental depende de la cuestión ontológica en el sentido ético quiero decir porque seamos fundamentalmente yo qué sé para simplificarlo mucho seamos organismos cuerpos o seamos conexión psicológica no importa es decir eso no afecta a la hora en como eso no afecta a la hora de saber cómo debemos actuar hacia los demás o por lo menos no en la aplastante mayoría de casos a lo mejor sí que determina a la hora de saber si debemos apagar un un soporte vital en un hospital ¿no? si tú consideras que que no hay actividad cerebral pues unas personas van a pensar que todavía hay una persona ahí y hay otros que van a decir no ya no hay ninguna persona porque ya no hay mente pero es como ¿sabes? la cuestión es es que las entidades de las que estamos hablando son cuerpos y mentes entonces da igual lo que son de forma fundamental porque al final para cualquier uno de los debates se da ¿no? y es que no sé si estoy del todo de acuerdo o sea estoy de acuerdo con lo primero que has dicho de que no necesitamos completar la metafísica y dejarla toda hecha antes de actuar no hace falta pero no es verdad que las que las formas de especismo no estén fundamentadas en distinciones ontológicas ah eso sí claro por eso por eso pero eso es como se ha utilizado la ontología para defender determinadas ideologías eso es distinto claro pero por ejemplo yo que sé el caso típico Descartes consideraba que no pasaba nada si aporreabas a un animal porque era solo resistencia yo lo que digo es que de cara a la educación combatir ese tipo de prejuicios metafísicos nos aleja de las posturas excepcionalistas y de los antropocentrismos y por tanto de los de los especismos sí sí no en ese sentido estoy completamente de acuerdo sí es verdad pero de nuevo creo que es como es cómo se han utilizado determinados recursos conceptuales etcétera para mantener determinadas ideologías pero claro eso es casi una no sé una sociología de la filosofía o algo así de ver cómo se ha cómo se ha utilizado cómo se han empleado determinados determinados conceptos para defender posiciones ideológicamente dominantes ¿no? Lo siento por este esta digresión académica pero yo no he sido la persona que he dicho de ontología ¿eh? Pido perdón ¿alguien? ¿alguna pregunta más? También podéis hacer podéis decir algo que no sea una pregunta claro ya lo que tenemos comentarios intervenciones Hay algo que me genera un poco de ruido en tu propuesta porque de hecho comparto la mayoría de postulados de este proyecto ¿no? de una educación anti-especista interseccional y a largo plazo contra el especismo decías que lo que nos hace semejantes no es nuestra humanidad sino nuestros intereses comunes es decir ese ese deseo de vivir sin sufrimiento y de vivir una vida buena ¿no? Aquí lo que me genera es justamente el ruido es intereses porque me parece que sigue estando asociado a una capacidad racional como si fuéramos capaces de construir una voluntad general etcétera etcétera ¿no? que que nos permita por ejemplo en el caso de este proyecto educativo que nos permita justamente ir hacia otro tipo de vínculo con con la naturaleza con el mundo con las especies con los otros me parece que es problemático abordarlo desde esa noción de intereses comunes y no más bien porque no desde establecer un límite básico que igualmente estoy totalmente de acuerdo en que es necesario establecer hasta dónde ¿no? podemos considerar las vidas que merecen la pena vivirse ¿no? entonces en ese sentido justamente yo con mi investigación estoy en eso y por eso es que mi investigación un poco va de tratar de ligar buscar en la universidad un espacio de cierta restitución del vínculo entre filosofía y emancipación y lógicamente he pasado por un montón de debates que a la final me han llevado así por resumir también y no tomar demasiado tiempo en que la revolución que necesitamos es una revolución cultural del eros de los afectos que está en el inconsciente en la liberación del eros y del inconsciente más que en los intereses comunes que compartimos entonces quisiera ver cuál es tu postura en ese sentido gracias muchas gracias estoy totalmente de acuerdo con esta última parte lo que has dicho me ha resonado mucho porque yo creo que esta revolución se hace tan difícil también porque hay toda una serie de creencias que tenemos que son inconscientes por ejemplo a mí siempre me gusta decir cuando hablamos en términos de opresión que cuando estamos hablando de la opresión hacia los demás animales pues no estamos hablando de personas que son agentes de opresión cotidiana las personas simplemente pues tienen hay una ideología hay una ideología que está absolutamente incrustada en toda nuestra sociedad e instituciones en nuestras prácticas cotidianas y las personas simplemente navegan por sus vidas sin darse cuenta de que son agentes de opresión de ningún tipo simplemente están haciendo sus vidas y yo creo que eso es importante reconocer que muchas de estas cuestiones se dan a un nivel inconsciente implícito es la forma en como reforzamos determinados sistemas sociales injustos no solo el especismo sino también muchos otros son inconscientes eso no significa que no tengamos la responsabilidad colectiva de traerlos de hacerlos conscientes eso por una parte luego con respecto a la cuestión de los intereses te lo agradezco mucho porque este es uno de los problemas de la filosofía que es que usamos las palabras de una forma y luego pensamos que esas palabras se entienden así en todos los contextos entonces sí la palabra intereses desde la forma en que yo la estaba usando es una palabra que pretende por lo menos ser neutral y que puede ser fácilmente prescindida es decir por ejemplo tú dijiste tú hiciste varias descripciones de los mismos fenómenos sin apelar a la noción de intereses hablando por ejemplo de tener una vida buena o tener bienestar que son es lo mismo normalmente hablamos de intereses simplemente porque dice cuando una entidad tiene un bienestar ese bienestar genera automáticamente un interés que es en que ese bienestar se vea atendido y en evitar que se vaya en contra de ese bienestar son intereses desde un punto de vista de lo más fundamental que hay que es simplemente la disposición para disfrutar digamos y la indisposición para sufrir sería eso entonces claro yo no necesito no hace falta apelar a intereses podría haber dicho un bienestar común creo que suena de hecho mejor y más inteligible creo gracias si suena más justamente pensarlo me parece que más allá de los términos y todo más allá de lo político lo cultural o como se lo consciente y lo inconsciente mi idea mi hipótesis en ese sentido es que la clave está en lo comunitario en cómo construimos no lo pensamos desde discursos humanistas del yo o psicologizantes sino justamente la clave de toda práctica que pretenda generar otro tipo de vínculo y de otro mundo posible sería justamente comunitaria y nada más muy bien muchísimas gracias bueno pues le damos un aplauso a Katia por favor gracias muchas gracias de nuevo por venir y por las preguntas y por la acogida de la acogida Gracias.